Música Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, 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 es un escándalo Siempre es la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que diga Mi cuerpo no se acostumbra, este amor que entrepenumbra, es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Y por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escondidos de la luna, no se puede continuar Escondidos de la luna, no se puede pasar 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 Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren, que de mi nombre se ensuren por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y lo muestro es un pecado, que dejar y dejetar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir Presta atención No me interesa que me tome por sorpresa Una alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi persona Si piensas mal, no me tienes preocupada De estos lados no me voy a separar Pienso diferente, no vivo de la gente Y mi manera no la voy a cambiar Eso Eso Cumbia 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 ¡Muy bien!